hola amigos de youtube hoy voy a hacer un video de flappy bear flappy chi no se pero aca dice flappy chi es flappy bear en la descripcion dice flappy bear despues si lo quieren jugar en la descripcion se lo voy a dejar es mi primer video por hipercam y si no tienen facebook les dejo otra version online no te dejan normalmente se puede hacer con el click derecho no el click izquierdo del mouse pero ese nada mas te deja con la barra de espacio asi que mejor en el facebook es mejor si no tienen no se preocupen algún dia tendran y vamos a empezar el video de flappy bear mi primer video con hipercam mi primer video como ven mi maximo record es 27 no no he hecho hoy lo hice otro dia hoy lo maximo es 16 capaz que llegue hoy dice 16 pero en todo el dia 27 aca 16 lo que hice hoy 27 ayer me parece que pude llegar a 27 llegue 2 o 3 veces a 27 y ahora me pongo las pilas porque me va mal ahora mirar tengo que hablar medio fuerte porque si hablo bajo no se escucha mi primer video por hipercam bien a mucha gente le ha frustrado este juego mucha gente le ha frustrado pero no se preocupen mucho a mucha gente yo no soy de esos que se frustra fácil en este juego yo me frustro enseguida pero con este juego la verdad que nunca me frustro tanto me frustro a penita así si siempre pierdo un 2 ahí me empiezo a frustrar pero acostumbradamente estoy perdiendo ahora el 16 entonces ya no estoy tan frustrado ya una vez que se agarre la mano ya no te frustra mas porque viste yo ya agarre la mano y por ahi puedo llegar allá y ahi las primeras veces si ganas perder en el 1 o en 2 por ahi pero yo el primer dia lo maximo que pude hacer fue 6 imaginate si perder el 6 no frustra no se preocupen que les va a ir perfecto no es tan dificil pero es simplemente poder llegar hasta el número infinito y cuando vas mucho y perder eso te frustra porque ademas hay número infinito no es que hay que llegar a un objetivo pero igual frustra como que es la idea de que frustre eso pero bueno vamos a intentar llegar muy bien vamos a empezar un video cortito todos son cortitos porque frustra a mi me va a frustrar seguramente muy bien cuando hablo estoy muy concentrado miren cuando pierden esta sin hablar cuanto hablo esperen que pierdan esta porque por ahi si lo echo a perder por ahi no puedo llegar a tener razón entonces por las dudas voy a seguir mira 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 no se preocupen no esta entrabado como se ve en el video ay mierda se me escapó el juego se me fue el juego Flappy Bird recuerden ya todos saben como escribirlo en ingles y bueno acá vamos a seguir jugando el juego del que todos han hablado no se a mi como se me hace mas fácil no se si hacerlo de mas lejos o de mas cerca pero ahora no voy a hablar asi se dan cuenta que tan concentrado puedo estar sin hablar va ok a veces a veces no no es lo que parece a veces podes perder asi o capaz que es que ya perdí la razón porque se me esta trabajando muy bien voy a intentar poder llegar por lo menos los juegos cosa que no pierda siempre 3 ahora me estoy frustrando porque estoy perdiendo el 2 me rebota la verdad que no entiendo si el mouse que se esta quedando sin batería o si es el pájaro ahora no voy a empezar a putear el pájaro porque me mete mas frustración aunque a ustedes les parezca que le va a dar merecida al pájaro no asi que mejor mejor hay que caerse la boca pero a 27 la verdad que nunca puedo superar eh no se como pude llegar a 27 osea que esta compu de mierda se traba pero ya van a ver ya van a ver esto con mi hermanito van a escuchar desateada a veces tiene muchas intenciones de arruinarme los videos en mi primer video por hipercambio igualmente ya tuve 4 interrumpidos pero bueno ahora voy a hacerlo sin interrupciones ves eso es lo que me caga te hace ir hasta la loma del orto te hace ir hasta 3 metros arriba y despues lo tenes que bajar de golpe hay un metodo que es ir asi por el medio y despues bajar bien pero si vas por el medio te chocas con el de arriba a veces asi que hay que tener una punteria exacta cosa que se me alenta y despues se me pone rapido se me alenta y se me pone rapido no puedo si esto es lo preferible voy a intentar hacer ves ahí cuando no te da el tiempo tenes que estar muy bien pensado no hay manera de poder pasar eso eso es a lo que me refiero no hay una maldita manera muy bien hasta ahora mi máximo record es 19 y de toda la vida 27 que decepcionante hay gente que es muy por lo menos soy el primero de mis amigos que decepcionante ver todos los que hacen 500 y yo tengo 27 muy bien no se preocupen es mejor que el otro pongan Flappy y Chick porque hay otro que es Flappy B pero es mucho dificil pongan Flappy y Chick mejor le aparece este que como ven es Flappy B pero con otro nombre no se porque me gusta más esto me gusta más esto muy bien va la última pasada la última jugada va a ser la última hablando ahora va a ser la última hablando y probablemente pierden uno no, bueno ahora que se yo se va a explotar en la quinta no se pero hablando a veces me concentro más viste como soy si la gente a veces me agarramos no sabe que yo hablo mirá, mirá si yo voy a ser mi máximo récord me quieren ah nada 21 hasta donde puedo llegar muy bien ahora el último sin hablar hice dos hablando así que ahora va listo esto fue todo amigos no, no aguanto más es un juego que me hace explotar la cabeza entonces yo llegué a 21 eso, eso basta, eso basta muy bien hasta hasta próxima